Ok chicos, ahora vamos con esto que es Resident Evil Revelation 2 desde la PS Vita en español. Estamos por encima de la política, siempre vigilando, siempre preparados ante cualquier amenaza. Somos la ineludible esponja que absorbe los males del bioterrorismo y de la guerra química. Nos llaman. Cierra 6, porque la Tierra merece ser salvada. Cierra 6, porque la Tierra merece ser salvada. Cierra 6, ¿ya hay no matadas? Venga ya, hace cuanto que somos amigas. Lo bastante para tomarte el pelo. Eh, Claire, ¿puedes...? ¿Qué pasa? Algo está pasando en Washington. ¿Te has enterado? ¿Qué? ¿El nuevo virus? Vamos, traes el ya es historia, ¿no? Hola. Oye, ¿es esa la hija de Barry? Sí, Moira empieza hoy. Pero ten cuidado de no mencionar lo de su padre. Ah, sí, un campo de minas. Vale. Has hecho tus deberes. ¿Qué otras invasiones de la privacidad hemos cometido? Oye, debo cuidar de Terraset. Tenemos enemigos. En fin, buena suerte domesticándola. Bueno, no es un caballo. Adiós. Oh, oh. ¿Qué ha hecho ahora? Puto Barry. Cada vez que pido algo, se hace loco. Ni siquiera estaría aquí, pero se me pone. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Claro que no va a comprar la gráfica con el PlayStation 3 sabiendo que esté una portátil. Pero para ser una portátil, no vale ser una portátil. Tengo una gráfica decente que aún pudieron haber sido mejorada, pero está bien. Tengo una muñequera extraña y verde. ¿Por qué se ha abierto? No he hecho nada. ¿Dónde nos han llevado? Creo que por aquí encontraréis algún cuchillo cuando lo empecéis desde cero, si lo empecéis. Tengo una muñequera extraña y verde. ¿Eh? Tranquilo. ¿Se puede saber qué coño está? Tranquilo. Me quiere ir a casa. Tranquila. Vamos a salir de aquí. Esto no tiene sentido. ¿Qué hemos hecho? Ojalá lo supiera. Esto es de locos. ¿Qué crees que era este sitio? ¿Qué? 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 ¿ ¿Qué pasa? ¿Has oído eso? ¿Hay alguien más aquí? ¡Dios! ¡Qué mierda! Parece que hay una salida al otro lado del cristal Notas Regala un monitorizador de sujeto experimental Después leeremos esto Vamos que hay en esta gaveta Municiones En esta otra no hay nada ¿Qué podemos meternos por aquí? ¿En esta gaveta? ¡Ve! ¡Ve! Por alguna razón siempre me sorprende En esta gaveta ¿Dónde te he sido? Me has dejado mal herido y te he sido ¿Qué coño es eso? 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 Si le quedaba algo de vida la caída la dejó sin vida totalmente ¿Qué coño es eso? Cerrado Cerrado ¿Qué coño es eso? 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 Estoy mareando Gracias por abrir la puerta Que no conduce a ningún lado Ahí como que abrieron todas las puertas ¡Vamos! ahhh tipo supongo que ahora si podría abrir aquí open antes de que decidas levantarte y que pasó recuérdamelo uuuu ok oh con el x cambiamos con el x fue no bien topacio la palanca dice pulsa R para realizar un ataque físico muera también es capaz de efectuar un golpe letal a enemigo en el suelo con R ok ok ya hacemos muera que es una super apaleadora como los cambio ah con el triángulo que tengo mucho no jugarlo uuuu que has visto eso verdad si he visto algo venga ilumíname ahí gracias gracias hey 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 hay algo allá munición de pistola no 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 charla ok no 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 Venga que vamos al otro lado Entonces ya saben darle like y suscribirse Nos vemos